¿Qué es el Señor? Y esperando que usted también esté fortalecido, que esté buscando del Señor, fortaleciéndose en el Señor, en la gracia y en el poder de su presencia y de su perdón. Bueno, vamos a comenzar este tiempo de estudio, vamos a compartir una palabra, un tema muy importante que para estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es una palabra que nos fortalece, que nos anima y que nos motiva. Pero antes vamos a orar, le quiero invitar a un momento para que podamos orar y para que el Señor nos guíe, para pedirle que su presencia, el Espíritu Santo pueda estar guiándonos, que pueda estar orando en medio del tema que vamos a compartir. Le invito a tener este tiempo de oración. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu amor, te damos gracias por tu inmensa misericordia, tu inmenso favor, porque en medio de toda esta situación tan difícil que nos toca vivir, tú estás ahí, tú has estado, tu fidelidad, tus promesas, cada día se renuevan y te damos gracias. Queremos en esta hora comenzar este tiempo, pero antes queremos presentarnos una vez más ante tu presencia, para que tú nos guíes en todo lo que vamos a compartir. Oramos para que abra nuestra mente, para que abra nuestro entendimiento, papito, unge mis labios, y que la palabra y que el estudio que vamos a compartir pueda ser de bendición para nuestra vida. Gracias Padre por este tiempo que tú nos das, gracias porque estás con nosotros, pedimos que tú bendigas mi vida, que bendigas a mis hermanos que están ahí en sus hogares, que están en los lugares donde se encuentran en esta hora. Yo te pido que tú les bendigas y que esta palabra que pueda llegar a sus vidas y pueda ser de bendición y pueda ser de crecimiento para sus vidas. Gracias por este tiempo Padre, pedimos en el nombre de Jesús Dios mío, tu bendición y tu dirección. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor porque Dios es bueno con nosotros, porque Dios está en medio de nosotros estos tiempos que nos toca vivir, pero Dios ha sido bueno y Dios va a seguir siendo bueno porque es parte de Él, es parte de su esencia de bendecir, de ser de bendición para todos aquellos que le buscan. Vamos a entrar en el tema. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver por título, orando en todo tiempo. Y para ello vamos a buscar ahí en el libro de Colosenses, vamos a tomar un pasaje ahí en el libro de Colosenses 4, vamos a ver capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, Colosenses 4, versículo 2, una palabra, esta carta fue escrita a los colosenses, una iglesia que está en Colosa, que es por mano del apóstol Pablo. Veamos lo que dice ahí en el pasaje, dice Colosenses 4, 2, dice, perseverad en la oración, dice, velando en ella con acción de gracia. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Entonces, el título, el tema, tiene por orar, orando en todo tiempo. Tiempo atrás, yo me acuerdo cuando nosotros estuvimos con mi esposa trabajando en Pomaire, pastoreando una obra, me acuerdo que un día a una hermana le dije, ¿sabe qué? Vamos a tratar un tema. Un tema, Dios me llevó para preparar un ciclo de mensajes, y entré a estudiar un tema. Y yo me acerqué a la hermana, a una hermana, le dije, ¿sabe hermana? Vamos, esta semana vamos a estudiar este tema. Y me quedé con, cuando ella, la respuesta que recibí me dijo, pero ya lo sabemos eso. ¿Para qué va a enseñar de esto, pastor, si esto ya lo sabemos? Y a veces es muy común que a veces ciertos temas que son tan básicos, entre comillas, por así decirlo, para muchos son temas que ya son enseñados. Entonces, a mí, como le digo, esa vez cuando yo compartí con esta hermana, la quedé mirando y le dije, hermana, todos los temas son importantes, independiente, la profundidad, independiente del estudio, todo, cada mensaje, cada parte de la palabra es importantísimo. Y es importante que en todo tiempo se nos esté recordando, porque muchas veces hay ciertas doctrinas básicas del cristianismo que se pierden o que se olvidan. Entonces, constantemente Dios nos está recordando, constantemente Dios está trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón temas para que nosotros vamos recordando y nos vamos a alimentar. Entonces, hoy día quiero compartir un poquito sobre la oración, quiero que veamos un poquito este tema, que es un tema común, diario, pero al estudiarlo, analizarlo, podemos darnos cuenta que es muy profundo, es muy importantísimo, es importantísimo la oración en la vida del creyente. Es importantísimo vivir una vida de oración. Es importantísimo, como aquí el apóstol Pablo dice, perseverar en la oración. Si nosotros analizamos, si nosotros vemos una de las palabras que más se repiten en el texto bíblico es la palabra oración. Incluso en el Nuevo Testamento, Pablo hace mucha mención a la importancia de la oración. Jesucristo, dentro de su ministerio, dentro del ministerio que él desarrolló, la oración fue uno de los pilares fundamentales en su vida, en su vida diaria, incluso lo vemos ahí constantemente en el relato bíblico, se ve que él se apartaba a orar, que tenía mucho tiempo de oración, mucho tiempo. Entonces, es importante, la oración es un tema muy importante y fundamental en la vida del creyente. Y vamos a compartir un poquito de este tema. Entonces, hay algo importante. Desde comienzos de la creación, Dios ha querido revelarse, ha querido relacionarse con su creación. Desde comienzos, Dios ha querido tener una comunicación, comunicarse. Cuando Dios crea a Dan y Eva allá en el huerto del Edén, Dios los pone en ese lugar y no los deja solos, sino que, si nosotros vemos el relato bíblico, dice, ahí en Génesis 3, 8, dice que Dios se paseaba a la luz del día, que tenía una relación. Dios se relacionaba, Dios constantemente estaba en comunión con Dan y Eva, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es relacionarse con nosotros. El propósito, dentro de todos los propósitos que Dios tiene, uno de estos es que Él quiere relacionarse con su creación. Nosotros, a través de todo el relato bíblico, podemos ir viendo esta relación que Dios tiene con el hombre. ¿No es cierto? Como yo le decía, ahí en el huerto del Edén, en Génesis 3, 8, ahí sale, dice que Dios se paseaba a la luz del día en el huerto. ¿Por qué? Porque se conversaba, se relacionaba. Y después vemos más adelante el caso Moisés, ¿no es cierto? Cuando se manifiesta, cuando Dios se revela a Moisés, después cuando se manifiesta a Abraham, cuando Dios, y así a través de la historia, de toda la historia de Israel, Dios de diferentes formas se ha ido revelando, porque Dios desea manifestarse, Dios desea tener ese contacto con su creador. Y hoy, en los tiempos que hoy nos toca vivir, no es la excepción. Hoy, más que nunca, Dios quiere relacionarse con su pueblo. Hoy, más que nunca, quiere Dios comunicarse con nosotros. El propósito de Dios es tener una comunicación a diaria, que nosotros podamos comunicarnos a diario con nuestro creador. A diario que nosotros podamos tener tiempos de poder conectarnos con Dios, poder tener esa interrelación. Entonces, yo mientras analizaba, mientras meditaba esto, la importancia, la importancia que tiene el poder estar en contacto con nuestro Dios. Meditaba también el hecho de que qué pasa cuando el hombre pierde ese contacto con su creador, cuando el hombre pierde esa comunión con su creador. Lo podemos ver, toda la tragedia que se ha originado a través de la historia, después que Adán y Eva, ellos pecaron, cuando desobedecían, fueron echados del huerto de Edén. Ellos perdieron esa comunión, esa comunicación. Se cortó esa comunicación. Adán y Eva, ellos fueron echados y ellos perdieron esa relación con su creador. Y lo vemos después cuando se reúnen, construyen la torre de Babel, el pecado comenzó a crecer. Y se aparta, porque cuando el hombre pierde su comunión con Dios, cuando el hombre pierde esa comunicación con el creador, el hombre divaga y se pierde y no tiene un rumbo. El hombre perdió ese rumbo. Después lo podemos ver por causa del pecado, más adelante por causa de la desobediencia, por causa de la dureza de corazón de Israel. Dios, durante 400 años, no tuvo una comunicación con su pueblo. Y vemos todo lo que le tocó vivir a Israel. Todo lo que pasó. Se levantaron grupos religiosos, sectas. Comenzó a ver todo un moere. Comenzaron a salir a la sinagoga. Diferentes situaciones se empezaron a dar en base a que el hombre buscó a ciegas entender las cosas en adelante, sin la dirección de Dios. Entonces, pero también es importante, y esto yo meditaba, que es importante poder entender, saber por qué es tan importante orar o tener esta comunión con Dios. Entonces yo meditaba, ¿por qué razón es tan importante que nosotros podamos comunicarnos con Dios? ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos tener a diario una comunicación con Dios? Porque nosotros, y eso, cuando le díamos ahí en Colosense, el apóstol Pablo dice, perseverate en la oración que sea. Y no solo aquí, sino que también en otros pasajes la Biblia dice, orar sin cesar, motivando a que haya una vida de oración. ¿Por qué es el propósito de Dios que nosotros tengamos una vida de oración? Y yo me hacía de la misma forma la pregunta, ¿por qué es tan importante? ¿Qué razones nos deben motivar a nosotros para tener una vida de oración? Para orar en todo tiempo. ¿Cuáles son las razones que nos deben motivar? ¿Cuáles son las razones que nos deben motivar a tener una vida de oración? Yo quiero en esta hora compartir con ustedes cinco razones que nos permiten entender la importancia de la oración. Puede que haya muchas otras más. Podríamos ver, hay otras tantas razones, hay muchas razones por las cuales nos permiten entender por qué es tan importante la oración. Pero yo en esta hora quiero ver, quiero que compartamos cinco razones. Vamos a ver cinco razones que nos permiten entender la importancia de la oración. La primera de ellas, creo que la oración nos permite hablar con Dios. Eso es lo primero. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la primera razón que nos debe motivar a orar? ¿Por qué? Porque nos permite hablar con Dios a través de la oración. Una de las herramientas que Dios estableció para comunicarnos con Dios es la oración. La oración es una herramienta que nos ayuda y nos permite hablar con Dios. Yo a través de la oración me comunico con Dios. ¿Por qué? Porque orar es conversar con Dios. Orar no es tan solo repetir, no es tan solo repetir ciertas palabras o ciertos credos. O la oración no es solo pedir, pedir, pedir la oración, sino que la oración es hablar con Dios. Así como yo me comunico con mi esposa, así como tenemos tiempos que compartimos, que conversamos, o hay tiempos que yo converso con mi hija, con mi hijo, de la misma forma yo también la oración me permite hablar con Dios, tener un tiempo para yo conversar con mi Creador, así como Adán conversaba con Dios. Se relacionaba. De la misma forma, el orar, cuando nosotros oramos, la oración nos permite hablar y comunicarnos con nuestro Creador. Entonces, eso es importante, es una primera razón. Yo cuando oro, cuando yo doblo mi rodilla, yo tengo la oportunidad de poder conversar con Dios. Yo creo que es uno de los más grandes privilegios. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ese privilegio solamente lo tenían ciertos hombres, ¿no es cierto? Dios no se revelaba y Dios no tenía un contacto de conversación con todos, sino que con ciertos hombres. Dios tomaba a ciertos hombres, el caso de Noé, Dios a Abraham, no hablaba con el pueblo en sí, sino que Dios se comunicaba con ciertas personas, en el caso de Moisés, ¿no es cierto? Dios no hablaba con cada uno de los israelitas, sino que Dios particularmente hablaba con Moisés. Pero, ¿qué pasó? Hoy nosotros tenemos ese privilegio. Hoy nosotros podemos hablar con Dios a través de Jesucristo. Nosotros podemos doblar nuestros días. La Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al torno de la gracia. Hoy nosotros, a través de Jesucristo, tenemos ese privilegio. Y es una razón poderosa de por qué yo debo orar, porque yo de esa forma me comunico y me conecto con mi Creador. La segunda razón que nos debe motivar a orar es que nos permite vivir vidas libres. A través de la oración yo puedo vivir una vida en libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mire, veamos lo que dice ahí el Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, yo a través de la oración, la oración nos permite vivir vidas libres y en libertad. ¿Por qué? Porque yo cuando oro, yo cuando doblo mis rodillas, cuando yo tengo este tiempo de oración, yo puedo traer mis cargas. Dice, echa sobre Jehová tu carga. O sea, cuando yo oro, cuando yo doblo mis rodillas, cuando yo voy a su presencia, yo llevo mis cargas. ¿Qué son las cargas? Las preocupaciones. Todo aquello que durante el día, que durante el día me aprieta, me oprime. Porque las cargas son las preocupaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas vienen a nuestra vida y que producen carga y que no nos permiten andar, ¿no es cierto? No nos permite caminar normalmente, espiritualmente. Entonces, eso produce carga, eso produce peso sobre nuestras vidas. Pero cuando nosotros venimos a la oración, cuando nosotros vamos a la oración, cuando nosotros doblamos rodillas, nosotros traemos nuestras cargas. Y dejamos esas cargas. Por eso dice, trae a mí tu carga que yo quiero llevar. Entonces, yo cuando doblo mis rodillas y yo dejo mis cargas, en mi vida se manifiesta libertad. Porque el despojarme de una carga, el despojarme de un peso que hay en mi vida, eso produce libertad. Porque las cargas, las preocupaciones, ¿qué producen? Cadena, nos atan, nos amarran, nos mantienen cautivos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo en oración, debemos traer nuestras cargas y dejarla en su presencia. Y eso va a producir en nosotros libertad. Miren lo que dice Primera de Pedro. Veamos Primera de Pedro 5. Ahí hay otro pasaje también que lo ven. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es otra promesa. Es otra promesa de que cuando nosotros oramos, de cuando nosotros vamos a la oración, ¿no es cierto? Y dice, echando toda vuestra ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Traemos, Señor, yo tengo esta carga sobre mi vida, Señor. Yo tengo este peso, tengo esta preocupación, tengo esto que me está afligiendo. Pero en esta hora voy a tu presencia en oración y dejo esto en tu mano. Hecho esta carga sobre ti, dice, echando toda vuestra ansiedad. La ansiedad es la preocupación, la intranquilidad. La ansiedad produce intranquilidad, produce desosiego, produce inquietud. Pero cuando nosotros venimos a la oración, cuando vamos a la oración, cuando doblamos otro día, llevamos esa carga y la dejamos, nos desligamos. Entregamos esa carga. Y es el propósito. A veces, muchas veces nosotros vamos a la oración, oramos, pero ¿qué pasa? Llevamos en oración una preocupación, pero después nos levantamos de la oración y seguimos con la misma preocupación. ¿Por qué? Porque no hemos dejado esa carga en las manos de Dios. No hemos entregado esa carga, sino que seguimos atados. Entonces, la segunda razón que nos debe motivar a orar es que a través de la oración, la oración nos permite vivir vidas en libertad. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí. Venimos a Cristo en oración. Dice, todos los que estáis cansados, trabajados. Todos los que están agobiados, están angustiados. Todos los que están atados por las preocupaciones. Porque las preocupaciones, los problemas nos amarran. Pero dice, venid a mí. Entonces, cuando yo voy a Cristo, cuando yo voy en oración, mi actitud debe ser de dejar eso en las manos del Señor. Muchas veces vivimos cargas. No sé tú en esta hora si en tu vida hay cargas, si hay alguna preocupación. Practiquémoslo. La oración, Dios la estableció con ese propósito. Dios estableció la oración para tener una comunicación con nosotros. Dios estableció la oración para que nosotros llevemos nuestras cargas, hermano. Para que nosotros entreguemos todas las cargas. Y hoy más que nunca vivimos, tenemos muchas cargas. Hoy más que nunca, el mundo está lleno de problemas. A diario vivimos problemas. Y muchas veces nosotros llevamos esos problemas. Pero Dios estableció la oración como una herramienta para que nosotros llevemos nuestras cargas. Para que tú lleves tus cargas, las entregues. Dice, trae a mí tu carga que yo quiero llevarla. Dice, trae, echa sobre mí. Entonces son promesas de que Dios está dispuesto a tomar nuestras cargas. De que Dios está dispuesto a tomar nuestras preocupaciones. Que Dios está dispuesto a tomar nuestros problemas y Él llevarlos. Porque para nosotros son una carga difícil de llevar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios está con nosotros. Lo tercero, hemos visto dos razones que son importantísimas. La tercera razón que nos motiva a orar es que es un mandamiento. La oración es un mandamiento. Dios no nos pide que oremos. Dios no nos pide que nos acerquemos a Él. Sino que Él nos demanda y nos ordena que debemos acercarnos a Él. Si nosotros vemos aquí a Pablo cuando le dice, le habla a los diferentes iglesias, le ordena. Veamos lo que dice ahí en Tesalonicense. Mire, en primer Tesalonicense, orá sin cesar. Ese es un mandato, es un mandamiento, es una ordenanza. Dice ahí, Pablo le dice a los tesalonicenses, en el 5, 17, le dice, orá sin cesar. Que les ordena que deben orar. Que es una ordenanza que nosotros tenemos que tener, apartar tiempo. Hoy día sí puedo, hoy día no puedo, voy a ver si... No, si nosotros dejamos de orar, si nosotros no oramos, si nosotros no nos comunicamos con Dios, estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Estamos obedeciendo a la ordenanza de Dios que nos demanda y nos ordena que debemos hacerlo. Veamos lo que dice Mateo 7. Ahí en Mateo 7, Mateo 7, del 7 al 11, dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que se le llama, se le abrirá. Entonces dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí vemos a Jesús hablándole a sus discípulos, hablando sobre, dice el subtítulo, la oración y la regla de oro. Dice la oración y la regla de oro. También Jesús le ordenó a sus discípulos, en muchas situaciones les ordenaba y le exhortaba a que deberían de orar, de que deberían de tener tiempo de oración. Entonces, qué importante es poder entender que como tercera razón, la oración es un mandamiento. Entonces, ¿por qué es importante orar? Porque Dios nos demanda que debemos hacerlo. Dios nos demanda que debemos tener esa relación con Él. Cada día nosotros debemos tener esa relación, es fundamental. Vamos a ver el Salmo 104, el Salmo 100, versículo, verso 4. Aquí el salmista está motivando y está instando al pueblo a entrar a la presencia. Bueno, aquí le está hablando de entrar con alegría, con gozo, le está motivando a hacerlo. Entonces, a través de la historia lo vemos, diferentes hombres de Dios que han motivado al pueblo, a la iglesia, a acercarse a Dios. No por una cuestión de ordenanza, de poder cumplir con esto tan importante que tiene que ver con la comunicación a diaria con nuestro corazón, con nuestro Creador. Como cuarta razón, la oración nos hace depender de Dios. La oración nos hace depender de Dios. Cuando yo oro, cuando yo me acerco a Dios, yo estoy manifestando que dependo de Dios. Y por eso es tan importante la oración. Porque la oración manifiesta que yo estoy dependiendo de Dios, que yo necesito, a través de la oración, a través de la comunión, porque orar es conversar, a través de la conversación con Dios, necesito de su favor frente a las situaciones que estamos viviendo. Hay un caso muy hermoso que la Biblia narra ahí, la situación de Ana, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ella era una mujer que, dice, en aflicción de espíritu, que es una mujer que vivía en angustia, que estaba en angustia por causa de que ella no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo ella en esa necesidad, en esa situación que estaba viviendo? Ella fue a la oración y oró y conversó con Dios. Y manifestó que necesitaba de Dios. Entonces, ella, a través de su clamor, podemos entender que la oración nos hace depender de Dios. Que yo, cuando oro, yo estoy manifestando que dependo de Dios. Que en mi vida completa, no en ciertas actas, sino que en toda mi vida yo necesito la dirección del Señor. ¿Qué es fundamental? Hoy, ¿por qué vemos una sociedad tan perdida? Tiempo atrás, día atrás, nos tocó ir a orar por una niña, por una situación puntual que estaba viviendo ella. Y podíamos darnos cuenta. Y no solo eso, vemos a tantos jóvenes perdidos porque no tienen la dirección de Dios. Porque están sin la dirección de Dios. Entonces, buscan por todos lados sabiendo que en Dios nosotros encontramos todo lo que necesitamos. Entonces, a través de la oración yo manifiesto que dependemos de Dios. Que necesitamos de Dios. Sobre todo en este mundo tan oscuro, espiritual, que estamos viviendo, necesitamos la dirección del Señor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, necesitamos esa luz. Y a través de la oración Dios nos va revelando y Dios nos va mostrando el camino y los pasos que debemos seguir cada día. Entonces, qué importante es poder entender que la oración, a través de la oración, yo manifiesto mi dependencia de Dios. Y como quinto razón, nos lleva a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué yo debo orar? ¿Por qué yo debo acercarme a Dios? Porque a través de la oración yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida. A través de la oración yo puedo entender cuáles son los propósitos que Dios tiene para mi vida. Si nosotros vemos a través de la historia de todos los hombres que han podido entender que Dios los ha encaminado, es porque fueron hombres que buscaron a través de la oración la dirección del Señor. Entonces, es una oración poderosa que nos debe motivar a orar, que a través de la oración yo busco, a través de la conversación, a través de mi conversación con Dios, Dios se manifiesta y me muestra cuál es su voluntad para mi vida. Yo creo que lo que más necesitamos hoy es poder entender cuál es la voluntad que Dios tiene para mi vida. Se presentan muchos caminos. Vemos a veces muchos caminos frente a nosotros, muchas decisiones que tomar. Entonces, para poder entender cuál es la correcta, cuál es la que Dios quiere que andemos, es a través de la oración, a través de la conversación. Preguntarle a Dios, porque eso es que se orar es conversar con Dios, es doblar nuestra audiencia y conversar, Señor, cuál es la voluntad para mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Y Dios nos va a hablar, hermanos. Si Dios habla, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos habla. Dios habla a cada uno de distintas formas. Dios no se revela a todos de la misma forma, sino que Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Y Dios se manifiesta y cada uno de nosotros debemos aprender a conocer su voz. Me llama mucho la atención que el otro día veía yo un documental donde había un inmenso rebaño de... Entonces, ocurre que ellos tuvieron... Porque a través de huevos ellos empollan sus crías. Entonces, empezaban a romper los huevos y empezaban a salir las crías. Y de repente, a través de ciertos ruidos que emitían estos polluelos, recién nacidos, la madre se daba cuenta y conocía cuál era el suyo, porque habían hartos, habían muchos polluelos chiquititos recién nacidos ahí que estaban dando vueltas y cada uno emitía un ruido. Y las mamás podían darse cuenta cuál era su polluelo a través del ruido. Conocían el ruido. Entonces, nosotros debemos aprender a conocer la voz de Dios. Nosotros, a través de nuestra relación, porque cómo yo puedo conocer la voz de Dios a través de mi relación. Cómo el hijo conoce la voz de su padre a través de la relación. Cómo el hijo conoce la voz de su madre a través de la relación. Entonces, cómo yo puedo conocer la voz de Dios a través de la relación a diario que yo tengo con mi Dios. A través de la conversación a diario, Dios va a hablar a mi vida. Dios nos habla. Yo he escuchado muchas oportunidades, la voz de Dios, de diferentes formas. Dios, como le digo, Dios es multiforme, tiene una multiforme. Y cada uno nos trata de distintas formas. Cada uno, Dios nos habla de distintas formas, dependiendo de nuestro carácter, dependiendo en el lugar que nos encontremos, en el trasfondo social que nos desarrollamos, Dios se manifiesta a cada uno de distintas formas. Pero nosotros debemos aprender a conocer su voz. Debemos aprender a conocer cuando Dios nos habla. Aprender a conocer cuando Dios nos está mostrando su voluntad. Entonces, como quinta razón, a través de la oración, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Yo quiero que veamos ahí en el libro de Efesios, Efesios 1, 1.18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de su gloria en su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha sido llamado. Entonces, alumbrando nuestros ojos, los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, a través de la oración, a través de esta relación que tenemos con Dios, Él se manifiesta a nosotros y nos da entendimiento, y nos da el entendimiento necesario para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Pero eso tiene que ver con un trato. Entonces, qué importante es poder ir sabiendo, hermano. Qué importante es poder ir entendiendo, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, qué importante es la oración en nuestras vidas, qué importante es darle tiempo a la oración. Todo tiene tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero nosotros debemos aprender. Así como un día aprendimos a hablar, aprendimos a distinguir, aprendimos a conocer la voz de nuestro padre, de nuestra mamá, de la misma forma, nosotros debemos aprender y a tener un tiempo de oración cada día. Daniel, la Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día. David, de mañana y a mediodía y a la noche buscaré y rogaré. David también tenía esos periodos de tiempo, que son tan importantes, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Cuando Jesús habla de la oración, dice que nos guarde del día malo. Entonces, la oración, yo a través de la oración me fortalezco. Me fortalezco para poder estar fortalecido en aquellos tiempos malos, porque vendrán tiempos malos, días malos. Entonces, la oración, a través de la oración, a través de la búsqueda, yo me fortalezco. Mira, ahí en el caso de Jesús, ahí en el Gésemaní, el caso de Jesús dice que él se apartó a orar, porque sabía que iba a venir sobre él toda esa carga de sufrimiento. Entonces, él dice en la Biblia que él se apartó, tomó a Pedro y a Juan y se apartó a orar, porque sabía Jesús que iba a venir más adelante, iba a venir todo este sufrimiento. Jesús conocía y sabía, conocía todo el plan. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él se apartó a orar, a fortalecerse, porque también en la oración encontramos fortaleza. En la oración, ¿por qué es tan importante? Porque nos fortalece para cuando vengan los tiempos malos. Generalmente nosotros cometemos un error, oramos después que caemos o después que vivimos la prueba, oramos. Pero debemos hacerlo antes. Jesús sabía que iba a venir esa prueba. Jesús sabía que iba a pasar ese momento. Pero ¿qué él hizo? Él oró antes. Él dice, y habla con Dios. Él le dice, Padre, si pasa de mí está como, pero que se haga a tu voluntad. Entonces, sabía Jesús que venía ese periodo. Y entonces, a través de la oración se fortaleció. Esa oración que él tuvo, dice la Biblia, que Dios le fortaleció. Que incluso era tanto ese momento que estaba viviendo Jesús, que dice que brotaron como sudor de sangre, como sangre. ¿Por qué? Porque el sufrimiento era tan incenso que estaba pasando y que le iba a tocar padecer. Entonces, ese instante que él tuvo de oración fue para fortalecerse. Entonces, otra razón que nos ayuda, que nos debe motivar a orar, que la oración nos fortalece. Nos fortalece para cuando venga el tiempo de la prueba. Entonces, hoy de mañana debemos orar. No conocemos lo que va a ocurrir en el día. Y es importantísimo, hermano, que al comenzar el día tengamos un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque nos levantamos y nos levantamos con nuestra mente despejada. Después de haber tenido una noche de descanso, nos levantamos repuestos físicamente y mentalmente. Entonces, ese tiempo es importante. La oración de mañana es importantísima. ¿Por qué? Porque nos va a dar la fuerza, nos va a fortalecer. Nos comenzamos, comenzamos el día conectándonos con Dios. ¿Para qué? Para poder estar preparado y fortalecido para lo que vaya a ocurrir durante el día. No sabemos lo que va a pasar durante el día. Solo Dios lo sabe. Pero esa instancia que tenemos de mañana es para fortalecernos, para animarlos como Jesús lo hizo. Jesús sabía. Jesús sabía que más adelante, un día después, dos días después, iba a pasar todo eso que ocurrió, todo lo que vivió, ese sufrimiento tan tremendo. Entonces, Él se fortaleció en la oración. Él se fortaleció. Él se afirmó. Entonces, qué importante, hermano, es esa oración. Muchas veces nos levantamos casi justo. A veces no nos alcanzamos ni a lavar la cara y nos tenemos que ir corriendo para el trabajo o para alguna diligencia o para preparar el almuerzo, el desayuno. Entonces, no nos damos un tiempo de levantarnos o proponernos, hermano. Proponernos. Yo hoy día voy a levantar media hora antes. Si antes me levantaba a las 8, hoy día voy a levantar a las 7 y media para esa media hora tenerla para orar. Si yo antes me levantaba, si yo me levanto generalmente a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana o si me levanto a las 7 de la mañana, hoy día voy a levantar a las 6 y media para tener media hora de oración y así empezar el día fortalecido. Entonces, qué importante, hermano, es la oración. Qué importante es la comunión con nuestro Dios. Es fundamental para poder vivir vidas victoriosas, para poder sobrellevar todas estas tremendas cargas, estos días tan complicados que nos toca vivir solamente a través de la oración. Así que yo te quiero motivar en esta hora. Puede que haya muchas otras razones, ¿no es cierto? Y hay muchas otras razones. Hay muchas razones que nos deben motivar y que nos deben tener esa comunión. Que no la perdamos, hermano, yo te motivo. Cuando tú dejas de orar, cuando tú no oras, porque a veces hay hermanos que no oran en el día, pasa el día y no oran durante todo el día y pasa otro día y no oran. Perdemos ese privilegio de conectarnos con nuestro Dios, de conversar con nuestro Dios, con nuestro amado, ¿no es cierto? Yo muchas veces anhelo hablar con mi esposa porque la amo. Entonces, si yo digo que amo a Dios, si decimos que amamos a Dios, ¿cómo no hemos de desear tener ese tiempo de poder conversar con nuestro Dios? Yo te quiero motivar. Te motivo a que te levantes más temprano. Te motivo a que durante el día puedas tener un tiempo para doblar tus rodillas y para conectarte con tu Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a mantener fortalecido. Y eso nos va a mantener firme en esta vida, en este tiempo que nos toca vivir tan difícil. Vamos a orar en esta hora. Quiero orar para que Dios active ese anhelo, ese deseo de buscar de Dios. Que Dios nos motive a ser hombres de oración, hombres de búsqueda. No solo de hombres de petición cuando estamos en problemas, sino que en todo tiempo. Pablo dice, orar sin cesar. Dice, perseverar en la oración, como el texto que leíamos. Perseverar quiere decir que estemos constantemente en comunión con nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por esta palabra. te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. que hermoso y que privilegio tenemos hoy de poder conversar contigo, con el creador, con el constructor, con el dueño de todas las cosas. Es un privilegio entrar en tu presencia y tener este tiempo de oración. yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús que nos motives cada día a buscarte, que durante la mañana al levantarnos, lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos es doblar nuestras rodillas y elevar una oración, presentarnos. Dice, de mañana me presentaré. Que nosotros también podamos decirlo, que de mañana nos vamos a presentar, que de mañana vamos a buscar tu presencia, vamos a conectarnos contigo, Padre, que en nosotros cada día pueda estar, que seamos hombres de oración, que en nosotros pueda estar ese deseo de buscarte, de orar, de tener tiempo de comunión, porque ese es tu anhelo, como hablábamos al comienzo, que tú de principio, de comienzo, siempre has querido tener un contacto, una relación con tu creación. Hoy más que nunca es tu anhelo y así lo entiendo es de poder comunicarse con nosotros, Padre, pero que en nosotros pueda estar ese deseo, Dios mío. Motiva, nos despierta, nos pone en nosotros el deseo de orar, el deseo de buscarte, de comunicarnos cada día contigo, Dios mío. Bendice a mis hermanos con esta palabra. Bendice a mis hermanos que pueda despertar en ellos también el deseo de orar, el deseo y la razón, que podamos tener razones, no solamente orar por orar, no solamente pedir por pedir, sino que tengamos razones poderosas que nos motiven cada día a buscar de tu presencia, Dios mío. Gracias te damos, gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo te motivo una vez más a que puedas presentarte. Busca de Dios, busca del Señor y hallarás bendición, dice, hallaremos fortaleza, libertad, dirección para el tiempo malo. Te bendigo en esta hora y le doy gracias a Dios por este tiempo que he podido estar junto a ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una nueva oportunidad. Amén. Amén.